¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a enseñaros toda la colección de videojuegos. Antes de nada, si te gustan los videojuegos dale me gusta y sígueme porque subo tres vídeos cortos todos los días y tres vídeos como este todas las semanas. Y este va a ser un poco vídeo despedida, bueno, todo el setup, toda la colección tal y como os la voy a enseñar hoy porque voy a remodelar la habitación, voy a hacer un estudio de grabación totalmente distinto y bueno, lo veréis próximamente. Y vamos a empezar por PlayStation 2. ¿Cómo veis en PlayStation 2? Pues bueno, es amplio pero tampoco demasiado. Vaya, God of War se ha colado por ahí. Bueno, algo destacable tal, hay juegos muy buenos, hay clasicazos, pero uno que me gustó mucho fue el Ratchet & Clank, el primero, bueno me gustan todos, pero el primero es brutal, es el primer juego que jugué de PlayStation 2 y me encantó. Luego bueno, God of War, el 1, el 2, sobre todo el 1. El 1, de la parte de arriba, yo diría algo que la gente no ha jugado mucho, pero yo he jugado demasiado, yo diría, son los juegos de REC. No sé vosotros, pero a mí en lo personal me encantaban, me parecían juegos de plataformas súper chulos y de aventuras que me encantaría que para las consolas actuales también los sacasen. Pasamos a Play 3, pero bueno, antes hacemos una pequeña paradita y digo pequeña porque no hay casi juegos, en PSP en las que destacaría, o Clank, Agente Secreto, o sobre todo Daxter. A Daxter he jugado muchísimo, a ver si os puedo enseñar el juego. Daxter es una pasada de juego, le he echado horas y horas y horas, me lo he pasado mil veces y me encanta. Es un juego que la verdad os recomendaría muchísimo si todavía tenéis la PSP. Antes de pasar a Play 3 también, bueno, vamos a hacer una paradita de nostalgia. Tenemos juegos de Sega Mega Drive y de PlayStation 1. PlayStation 1 podría destacar el Gran Turismo 2. Juego un tanto raro, pero que jugué mucho y me gustó demasiado, o sea, es excesivo, aunque daba un poquito de mal rollo, es el Pandemonium. Lo voy a enseñar un poquito así porque la caja está rota, está partida, y eso me da bastante rabia, pero bueno, es este juego, por si no sabéis cuál es. La verdad que me flipa. Si puedo, os pondré un fragmentito de cómo se ve. Y me daba, lo jugaba de pequeño y me daba mal rollo, pero a la vez me encantaba, era un poco masoca. Mega Drive destacable, los Sonic. Especialmente el primero, que me encantó, y el tercero. El segundo le he llegado a jugar, pero no le tengo, y me encantaría tenerlo. Así que si hay algún arma caritativa que esté dispuesto a venderme o darme, quién sabe. El segundo, la verdad, que estaría encantado de tenerlo en la colección. Luego aquí tengo cartuchos sueltos de este, que ni siquiera es un cartucho oficial de Mega Drive. O sea, no sé ni qué juego es. Es como en 2D, tipo Metal Slug, de pegar tiros. Y esto, que es, pues lo que, aparte de que está lleno de polvo, es lo que se conoce ahora como un DLC, básicamente. Todo esto lo encajabas en la consola. Encima de esto, luego encajabas el juego en cuestión. Y este cacharrito te añadía niveles y te añadía personajes, como por ejemplo el de Knuckles. Pasamos a Play 3. Y bueno, en Play 3, la verdad, que hay temita. No es una colección demasiado extensa, pero hay cositas. Destacable, Skate 3. Le eché muchísimas horas y me encantó. Luego el Red Dead, y luego el Red Dead Redemption, un Dead Nightmare. O sea, el primer Red Dead. Y esto, que fue en un principio como un DLC, pero realmente dio como para un juego completo, es el Red Dead, pero con una historia totalmente diferente y ambientado en zombies. O sea, es una pasada el juego y me lo pasé genial jugándolo. De hecho, me acaban de entrar ganas seguramente de los juegos que próximamente. Mi etapa de Assassin's Creed no puede faltar. Y sobre todo el 2 me pareció una pasada. Y el Revelations también me gustó bastante, pero el 2 es mi favorito. El Beyond Two Souls, si os gustan los juegos así, modo historia, de elecciones y tal, es imprescindible. Es bastante conocido, pero bueno, yo por si acaso os lo enseño, por si hay alguien que no lo conozca y lo quiera jugar. Far Cry 3, sin duda para mí el mejor Far Cry de todos. Y bueno, eché muchas horas también a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Me lo he pasado mil veces y necesito la parte 2, pero es súper, súper rara de encontrar. Así que vuelvo a decir, si hay alguien en este planeta que me quiera vender o dar el Reliquias de la Muerte, parte 2, yo lo agradezco en el alma. Necesito jugar ese juego. Soy súper flique de Harry Potter. En esta parte del setup lo podéis apreciar. O sea, no me lo estoy inventando. Tengo un maldito Niffler más grande que mi cabeza. Seguimos con Xbox 360, que aquí sí que hay muy poquita cosa. Juegos de Kinect y de tal, que bueno, son divertidos, pero para poco valen. Mi juego favorito sin duda, y es un poco extraño, porque hay mucha gente que no lo conoce, es el del Capitán América. Me parece un juegazo, y para ser un juego de superhéroes de esta época, que la verdad que no estaban demasiado bien, este me gustó muchísimo. La mecánica de lanzar el escudo y tal, lo recuerdo como una auténtica maravilla. Series X, bueno, solo tengo el Sonic Frontiers, que prefiero ni hablar de él. Y el Kalisto Protocol, que la verdad es que está bastante bien. O sea, es un juego que me gustó bastante. Pero el resto de juegos, pues todo el Game Pass. O sea, la verdad que no he comprado más allá que estos dos en físico. Pasamos con PlayStation 4, que aquí hay más de Mario que en ninguna, yo creo. Los juegos que más me han gustado de PlayStation 4, el Spiderman, no el de Miles Morales, que bueno, que también, o sea, me encantó, pero el que más me gustó fue el primero. El Days Gone, que está super infravalorado, la gente dijo que fue una mierda de juego y tal, pero a mí me pareció una pasada. The Last of Us, que para mí sin duda son de los mejores juegos. Los Tomb Raider, bueno, es que en PlayStation 4 hay mil juegos super buenos. Los Uncharted, todos en general, todos me encantaron. El Red Dead 2, no hace falta hablar de él, yo creo. El Unravel que habla alguna vez para jugarle el Nintendo Switch. Es que si le puedo sacar, que no puedo. Fuck. Bueno, el caso es que es un indie super chulo, bastante económico, está de hecho muy barato para Nintendo Switch en la Nintendo eShop y lo tira genial, es un juego que no requiere recursos. Y bueno, ahí tengo varias cagadas como el Cyberpunk y el No Man's Sky. Antes de pasar a PlayStation 5, vamos a ir con nuestro rincón Nintendo. Bueno, tenemos la Game Boy, la Game Boy Color, la Advance SP, la Nintendo DS, la original, con una pegatina de Superman que puse de pequeño y nunca he conseguido llegar a quitar. Eso se pegó con más ganas que yo que sé. Y la Nintendo 3DS, también con un poquito de polvo me estoy dando cuenta. Bueno, luego un montón de juegos de DS que destacable, yo creo que diría, o el Super Mario DS64, o... ¿Dónde está? New Super Mario Bros. Ese es un juegazo. Y de Wii, pues como podréis comprobar, también hay bastantes cositas. ¿Qué destacaría? Mario Kart Wii, de los mejores Mario Kart que he jugado. Harry Potter y el Misterio del Príncipe me gustó mucho la mecánica que incluían con el mando y tal, estaba bastante guay. El FIFA 9 le he echado un mazo de horas. Y para mí, el Super Smash Bros. Brawl, es de los mejores Smash, si no el mejor, que he jugado. O sea que, súper recomendable si tenéis la Wii y queréis darle un poquito de vidilla. Pasamos a la Switch, que yo destacaría Super Mario Odyssey. Y bueno, de Switch, ya os he hablado mil veces de juegos, pero este es mi rincón de Switch. Y terminaríamos con Play 5, que creo que diría Hogwarts Legacy, Elden Ring y sobre todo Ratchet & Clank, el último, el de ninguna dimensión aparte. Es un auténtico juegazo. Bueno, esta es la visión general de todo el setup y nada, espero que os haya gustado el vídeo, like, suscribiros, favoritos, compartir y hasta la próxima. Adiós.